Santifícalos en tu verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Nosotros necesitamos tener una nueva actitud frente a la palabra de Dios. Este semestre necesitamos tener una nueva perspectiva de lo que implica el estudio de la palabra de Dios. Porque cuando vamos a la Escritura, ella nos exalta a Cristo. Y si levantamos a Cristo, a todos atraeré a mí mismo. Si nosotros en este semestre colocamos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, nuestra iglesia será restaurada, nuestra iglesia será transformada. Tu vida tendrá la oportunidad de conocer a una maravillosa persona que es Cristo Jesús. Ese será el énfasis en el cual habremos todos juntos de participar. ¿Quieren buscar conmigo lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15, dice de la siguiente forma. Esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la cual es la iglesia del Dios viviente. Ya de entrada estamos en este texto conociendo que en la casa de Dios, en la iglesia del Dios viviente, se presenta la columna y el baluarte de la verdad, afuera hay mentira, afuera hay engaño, afuera hay defraudación, pero dentro debe demorar la verdad, la iglesia sostiene la verdad, la iglesia presenta la verdad, la iglesia defiende la verdad y si nosotros vamos a pasar diferentes sábados en este lugar, nosotros tenemos que tener una nueva perspectiva de lo que implica la verdad. Tu palabra es la verdad. Solo así tendremos un fundamento estable, seguro, donde estaremos protegidos. Nosotros sabemos lo que dice muy bien San Juan 3, 16, lo sabemos de memoria, pero yo quisiera animarles, desafiarles para que también aprendamos lo que dice Colosenses 3, 16. De pronto no se nos viene nada a la mente de qué dice ese texto, pero podemos ir a él y poder colocar nuestra mirada y nuestra reflexión en el mensaje que contiene este versículo. Y si tan solo pudiésemos memorizar la primera frase, sería suficiente para llenarnos de la verdad. Porque dice Colosenses 3, 16, la palabra de Cristo, ¿qué dice? More de manera plena, en abundancia, que se desborde la palabra en vosotros. Queremos eso queridos jóvenes, queremos eso queridos hermanos. Podemos recordar otra vez esta palabra, vamos a repetirla todos juntos. La palabra de Cristo, habite, omore, abundancia, en nosotros, en vosotros. Saben que este verbo que dice ahí, habite, omore, es una palabra, es un verbo griego que significa que se haga sentir en casa, que la palabra de Dios tenga cabida en mi corazón, que more, que habite, que la palabra de Dios se pueda sentir en casa. Otras traducciones determinan que es que hagamos que viva la palabra en nuestro ser. Otros especialistas dicen que se establezca la palabra en nuestra alma, que cada rincón de nuestro ser se alimente, more la palabra. Y me encantó uno, que dice él, que la palabra de Cristo se domicilie en nuestro interior. Muchos de nosotros que estamos aquí, tenemos domiciliado algún pago a nuestra tarjeta de crédito, ¿sí o no? Bueno, yo sé que sí, es una forma accesible, fácil, pronta, sabemos que hay pagos que hay que hacer y que esos son sistemáticos, que son frecuentes, que no nos queda de otra y que están así determinados. Bueno, cuando entendemos que la palabra de Cristo, more o habite, se domicilie, nos está haciendo una referencia a que necesitamos constantemente estar buscando la palabra que se pueda presentar en nuestra vida de forma plena y abundante, todo el tiempo que llene nuestro ser. Por eso necesitamos colocar este primer elemento de inducción a la vida espiritual en la mente de todos nosotros. Y Jesucristo fue un ejemplo de un muchacho poderoso en la Escritura. Fue, si tenemos que hablar de alguien que hizo y que la palabra la guardó en su corazón, la compartió, fue Jesucristo. Un muchacho como tú y como yo. Un joven que hizo que su palabra, la palabra de Dios, habitara en abundancia. Este es el logos, la palabra, el logos de Cristo. More, habite, se establezca en el corazón. De esa manera, dice, seremos enseñados y podremos exhortarnos los unos a los otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, haciéndolo con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Es la palabra la que va a afectar nuestra enseñanza. Muchos de aquí tienen mucho tiempo frente a los grupos de estudiantes y tienen que compartir el conocimiento, tienen que desarrollar estrategias para que haya un desarrollo en la enseñanza y en el conocimiento. Pero si estamos llenos de la palabra de Dios, va la palabra a afectar nuestra enseñanza. No solo en las aulas, también en la iglesia. Porque yo puedo hacer uso de la Biblia y no necesariamente estoy ministrando la palabra. Porque podemos hacer, decirle a la Biblia lo que queremos. Pero cuando está abundando, está estableciéndose en mi corazón, afectará mi enseñanza o la enseñanza de la iglesia, afectará nuestro cántico, afectará nuestra adoración. Está colocando las bases de la adoración que Dios desea y el énfasis está en la palabra de Cristo. Eso es el elemento fundamental, es la columna y baluarte de la verdad. La palabra de Dios, la palabra de Cristo. Pero les voy a decir algo, esto es completamente contrario a nuestra naturaleza. Es contraria a nuestra naturaleza. No es tan fácil desarrollar un hábito como ese. Pero si nosotros comenzamos, tenemos una nueva perspectiva, si comenzamos a desarrollar una relación con Cristo, si nos enfocamos en su palabra, si le dedicamos tiempo y va afectando nuestra naturaleza y nuestro ser, entonces las cosas podrán ser distintas. Seremos jóvenes y señoritas con una vida transformada. Y por eso el énfasis está en la palabra, poderosos en la palabra. Ustedes pueden ver en aquella escena que tengo a mi mano derecha, ahí hay tres jóvenes, están estudiando la palabra. Porque no solamente hay que predicar la palabra, no solamente hay que leer la palabra, también nosotros necesitamos mirar la palabra. Esa es una ilustración que te viene a, ¿qué imágenes se vienen a tu mente cuando ves una escena como esa? ¿Qué conceptos, qué versículos se te vienen a la mente cuando ves una imagen como esa? Bueno, yo pudiera decir, ¿dónde están dos o tres reunidos? Ahí estoy yo. ¿Qué más? Escudriñar las escrituras. Porque en ellas tenemos, ¿qué más? Ir y predicar el Evangelio. ¿Qué más? Nosotros tenemos que tener nuestra mirada en todas las cosas y sacar ilustraciones que llenen nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios. Y ellos están ahí. ¿Y qué se te viene a la mente cuando estás mirando esto? No está, no está predicando, no está hablándoles, no les está diciendo nada, pero a la misma vez les está ilustrando una verdad bíblica. ¿Cuál es? Jesús el pan de vida. ¿Qué más? Espíritu Santo. ¿Santuario? Hay que ver la palabra. Y acá, pues, ustedes saben muy bien lo que esto significa para nosotros. esto es real para Cristo. Él se ilustró, ilustró su palabra a través de estos ejemplos y lo hizo para que nosotros cada día más podamos amarlo a Él, podamos confiar en su palabra, podamos saber que tenemos a un Señor y Salvador que entregó su cuerpo en sacrificio, que podamos nosotros al mirar y al participar de los símbolos y de estos elementos que tenemos a alguien que hizo todo por nosotros y por nuestra salvación para darnos vida eterna. Y si ustedes hubiesen visto a nuestras hermanas trabajando para poner esto, ellas mismas al participar están recordando las escenas y todo el tiempo necesitamos poner nuestra nuestra mente en el estudio de la palabra. Hay que ver la palabra. Hay que cantar la palabra. Nuestros himnos debieran estar saturados de la palabra de Dios. Nuestros himnos entre más contenido bíblico tengan, entre más sentido teológico tenga, entre más palabra contenga, eso se quedará en nuestra mente. Habremos de memorizar eso. Habremos de colocarlo allí para compartirlo. Pero, ¿saben? Hay algo sin fe que dice es imposible. Fe no es simplemente creer en Dios, es creerle a lo que Él ha dicho. Fe no es simplemente asentir que Él existe, sino es recordar que y creyó a Jehová, dice Génesis 15, 6, y le fue contado por justicia. No solamente hay que creer en Dios, sino hay que creerle a Dios. Y eso hará una modificación en mi experiencia. La verdad modificará mi experiencia y la fe se conduce y va guiándose por la verdad. Alguien una vez dijo que hay tres cosas que deben estar siempre en orden. La verdad, la fe y la experiencia y mientras y este autor dice que son como tres personas que van caminando sobre una cornisa y mientras la verdad va al frente todos los demás la fe y la experiencia van bien. Pero si la fe que va en medio dice bueno voy a mirar a ver cómo va la experiencia y deja de lado la verdad tanto la fe como la experiencia empiezan a tambalear y se caen. Pero si la verdad que va al frente va conduciendo a los demás entonces no caerán. Nosotros necesitamos recordar que no hay que mirar a nuestra experiencia pon tu mirada en Dios que es la verdad y la vida y la experiencia y la fe te acompañarán porque Él así lo ha prometido. La escritura es poderosa aun cuando no se lee aun cuando no se trata de explicarla es poderosa pero es poderosa en sí mismo por lo que contiene contiene el pensamiento de Dios para mi vida pero si yo lo abro si yo la leo si yo trato de meditar en ella entonces voy a obtener todos esos beneficios aquí está contenido el pensamiento divino y cuando yo empiezo a memorizarla cuando yo empiezo a compartirla a vivirla a verla en todas las escenas entonces yo estoy memorizando un elemento del pensamiento de Dios y eso es completamente infinito para nuestra mente va más allá tiene que abrir la mente la palabra porque estamos conteniendo en expresiones que entendamos el pensamiento de Él y nos hace saber como es su carácter nos hace entender como nos ama cuando la Biblia cuando decidimos abrir la Biblia cuando decidimos realmente concentrarnos en la Biblia saben que está ocurriendo le estamos dando un valor muy especial pero a la misma vez le estamos diciendo Señor me someto a tus designios cuando como ellos que están aquí cuando se sientan a leer la palabra que es lo que está ocurriendo están colocando todas sus debilidades en las manos de Dios están humillándose delante de Dios diciéndole Señor quiero que tus principios dirijan mi vida y mi ser le estoy diciendo Señor ayúdame a crecer en tu verdad le estoy diciendo para mí es mi deleite buscarte tarde y mañana por eso cuando tengamos cada oportunidad que tengamos vespertinas matutinas devocionales estudio la palabra por aquí estudio la palabra por allá nosotros estaremos creciendo en el poder de Dios y estaremos creciendo para el reino de Dios es muy importante porque también seremos evaluados a través de ella nos sometemos a sus veredictos lee la palabra canta la palabra ora la palabra necesitamos regresar a la palabra necesitamos acercarnos en los términos de él y no en los nuestros necesitamos cantar la palabra porque nos estamos dirigiendo al Señor no estamos para complacernos a nosotros mismos y el canto va que va con la palabra el canto que tiene la escritura va penetrando y va profundizando nuestro ser por eso es que no por eso es que cantamos himnos que contienen el mensaje de Dios la palabra va haciendo esa obra va penetrando va alcanzando nuestro ser necesitamos cantar la palabra la música nos ayuda a recordar eso hay una frase que aquí anote que dice el mejor de los himnos y el mejor de los más modernos coros de adoración es aquel que fija nuestra mirada lejos de nosotros mismos y se concentra en el carácter y en el evangelio de Dios si eso logra la palabra si eso logra el canto entonces estaremos exaltando a Cristo esto se trata de Él y una vez estando en este lugar le compartí a muchos de ustedes los que estaban en aquella ocasión que un día alguien me dijo esto no se trata de ti no trates de ser adorable no trates de dirigir a las personas hacia tu persona no se trata de ti se trata de exaltar a Cristo no de ser un protagonista en el púlpito para hablar de Él se trata de que Él sea el protagonista y si colocamos la palabra y si la ponemos como fundamento y si la leemos si la cantamos si la oramos si la predicamos si la compartimos entonces nosotros estaremos cumpliendo con la misión que Él nos ha dejado esas son las realidades de la palabra tú y yo estaremos y viviremos y nos enfrentaremos a grandes desafíos durante este semestre habrá mucho tiempo para muchas cosas habrá momentos de dificultad habrá momentos de alegría habrá tantas cosas que nos ayudan a crecer no dejes esto de lado estudia tu palabra porque es la palabra de Dios medita en ella día y noche si te levantas en la madrugada estudia dedica tiempo es el pensamiento de Dios es la salvación a través de Cristo es la ilustración de la salvación para nuestras vidas todos la necesitamos todos la anhelamos coloquémonos bajo esa inspiración bajo la sombra de lo omnipotente y de ser posible meditemos memoricemos y compartamos con otros vamos a escuchar una alabanza vamos a escuchar un canto este canto nos va a ayudar para que podamos nosotros empezar a reflexionar y podamos ir tomando decisiones al iniciar este semestre ojalá que dediquemos también tiempo nosotros para estudiar la palabra eso es lo más importante vamos a aprender muchas cosas vamos a aceptar otras realidades como verdades nuestro conocimiento crecerá pero si debe de expandirse nuestra mente debe de ser en el estudio de la palabra así que vamos a escuchar este canto un saludo un saludo un saludo Amén. Jesús desea saber, más de su gracia conocer, más de sus almas y buen gozar, más de su dulce amor gozar. Amén. 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 La palabra de Dios, eso tiene que penetrar nuestro corazón, eso tiene que transformar nuestras vidas. Amén. Porque si eso no lo hace, que lo va a hacer, estudiamos la palabra. Dice la Escritura que el Señor quiere hacer un nuevo pacto con nosotros. Dice daré mi ley y la pondré en sus corazones. Él está dispuesto a hacer eso la pregunta es nosotros aquí hay muchas personas que han vivido una gran trayectoria y ellas si cada uno de nosotros le preguntáramos a ellos nos darían el mismo consejo definitivamente el Señor quiere escribir eso en el corazón en cada rincón de nuestro ser por eso yo quisiera hacer una oración muchachos esta noche no hay mucha elocuencia ni mucha erudición es un mensaje sencillo, claro pero es suficiente porque el Espíritu de Dios lo toma y lo planta en tu mente y en tu corazón es suficiente quieres hacer este compromiso conmigo entonces toma tu Biblia colócate de pie y entonces dale la mano al que tienes a tu lado como diciéndole vamos a hacerlo tú tú y yo vamos a hacerlo juntos como compañeros como esposos como amigos vamos a estudiar la palabra vamos a comprometernos y vamos a orar en esta noche pidiéndole al Señor que nos dé esa valentía y ese esfuerzo y ese punto honor por estudiar la palabra vamos a inclinar el rostro y vamos a orar querido Padre querido Padre tu palabra la suma de tu palabra es la verdad nosotros nos constituimos como iglesia de Dios viviente por eso querido Padre si queremos defender la verdad si queremos si queremos defender la verdad necesitamos conocer la verdad tú eres la verdad tú eres el camino tú eres la vida queremos tener al estar en esta universidad la experiencia de pasar tiempo a tu lado Señor hay tribulaciones muchos de nuestros jóvenes están pasando por dificultades sus familias se están destruyendo algunos vienen completamente solos esperando que algo ocurra tratando de entender cuáles son los planes que tú tienes para ellos Señor yo sé que no los vas a desamparar ya están aquí y yo sé que quieres hacer una obra de transformación en sus vidas y en la vida de nosotros por eso Padre los pongo en tus manos ahí tienen la palabra la tienen para ser usada con poder para gloria de tu nombre fortalécelos anímalos confórtalos consuélalos y hazlos crecer en gracia y en estatura para con Dios y los hombres los ponemos en tus manos guárdalos de todo mal santificalos en tu verdad tu palabra es la verdad en el amor de Jesús amén 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 Gracias.